...entrado en ese sentido. Y hoy tenemos esa hermosa formación de cuatro vizcales de los años 30, antagoristas durante la guerra mundial, el hecho de la formación es el respetar, que formó a miles de pilotos americanos durante el conflicto mundial, seguido por lo que era su enemigo en aquella época, los tres vizcales de la guerra. ...entrando la formación de la Norte de Guatemala, el secretario de la Norte de Guatemala, hay que tener la formación de la Norte de Guatemala. Encerrando la formación, vamos a un líder de maíz, de José Luis Arex, el creador de Asensuacia de la Revolución. ¿Cuál es lo que tiene que ser? ...como de la ciudad de 1932, una de las ciudades de la ciudad de los mejores pilotos... ...y a los ciudadanos de la ciudad de la ciudad de Revolución... ...durante varias décadas en España de la ciudad de la ciudad de la ciudad... ...hasta la entrada de la ciudad de México... ...a la cadena general de la ciudad de la ciudad de San José Luis Aristis... ...cando volaba a este ejemplar, que nos estaba viendo, hoy día... ...y le pongo a su hijo Felipe Aristis, responsable de la restauración... ...y el ciudad de la ciudad de México. Coge el papel, coge el papel que no se quiera daño.